Yo quiero que esta noche algo pase, deseo tus caricias sobre mi Te quiero expresar lo que me nace, sin frenos ni reservas hacia ti Yo quiero amarte, oírte, decir que eres feliz, solo besarte, brindarte lo que hay dentro de mi Y así los dos, sentir esta pasión Yo siento un fuego, que me enloquece, es mi hombre Siento el control y toda esta locura crece Yo siento un fuego, que me enloquece, es mi hombre Lo sé, lo sé, lo sé, esta locura crece Ya basta de pensar en el mañana, vivamos el momento a plenitud Jamás había tenido tantas ganas, de que esta noche mi hombre fueras tú Yo siento un fuego, que me enloquece, es mi hombre Pierdo el control y toda esta locura crece Yo siento un fuego, que me enloquece, es mi hombre Lo sé, lo sé, lo sé, esta locura crece Yo quiero amarte, oírte, decir que eres feliz, solo besarte Brindarte lo que hay dentro de mi Y así los dos, sentir esta pasión Yo siento un fuego, que me enloquece, es mi hombre Pierdo el control y toda esta locura crece Yo siento un fuego, que me enloquece, es mi hombre Lo sé, lo sé, lo sé, esta locura crece Yo siento un fuego, que me enloquece, es mi hombre Yo siento un fuego, que me enloquece, es mi hombre Yo siento un vuelo que me da la cara Pierdo el control y toda esta locura crece Yo siento un vuelo que me da la cara